La Fundación Universidad de Guadalajara y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, convocan a participar en la campaña Dona Libros durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017, informó el director de la Asociación Civil, Guillermo Gómez Mata. En esta ocasión estaremos solicitando libros de interés cultural y científico para niños, jóvenes, adultos mayores y textos especializados en historia y economía. Digamos que es la temática que quisiéramos privilegiar y que estamos invitando a quien quiera seguir apoyando o a los que por primera ocasión quieran hacerlo. Esta es la temática, pero no quiere decir que esté restringido a solo ese tipo de texto. Desde hace nueve años de la campaña Dona Libros, se han recibido alrededor de 390 mil unidades de información, de las cuales cerca de 288 mil han sido libros y 15 mil revistas, así como otra cantidad de discos compactos y diversos materiales, informó el director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan Manuel Durán Juárez. Yo recuerdo que nos hicieron una donación de periódico encuadernado, que tenían por ahí el abuelo que había guardado las ediciones y que de pronto para nosotros no son de mucha utilidad porque los abandonaron y están en buenas condiciones y pueden reforzar nuestra biblioteca. La recepción de libros será en las instalaciones de la Fundación UDG, con domicilio en calle Lerdo de Tejada, 2121, de 9 de la mañana a 17 horas, de lunes a viernes. Y la Biblioteca Pública de Jalisco, que se ubica en Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín, número 1695, así como en la FIL, a realizarse del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara. María de Jesús Quesada, C7 Noticias.